La Navidad es un tiempo de reencuentro, de familia y de amigos, de añoranza pero también de fe y de esperanza. Por eso desde el Ayuntamiento de Ciudad Real estamos intentando iluminar esta Navidad con nuestras mejores galas en una ciudad acogedora para todos aquellos que nos visitan. Para los niños pero también para nuestros mayores, para toda la gente que lo pasa mal también y desearos un feliz año 2024. Feliz Navidad y próspero año 2024 lleno de salud y de trabajo.